Quería expresar la forma en que se siente para complacer en mis pasatiempos más inusuales. ¡Comer mapaches! Muy buenas gente, ¿cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy vamos a continuar con el maldito, bendito, hermoso, odiado, querido, no querido, mainstream y no tal, y dos demás adjetivos que quieras ponerle, Doki Doki Literature Club. La última vez nos quedamos en que íbamos a presentar nuestros poemas. Sí, exactamente como lo hicimos en el segundo y tercero, ¿qué episodio dije mis poemas? Rayos, lo olvidé. Pero nada, continuemos. Después de haber pasado por las seductoras situaciones que nos pusieron con Sayori, ya no creo en nadie más que ella. Supongo que debería agarrar el mío. Después de asegurarme de que la caja de lápices de colores está bien cerrada, regreso a mi asiento. ¡Vamos! Muy bien, esta vez... ¿Quieren mis sucios poemas? Pues no hay, ya se me acabó el repertorio, así de cortoso. Pero vamos. ¿A quién le voy a mostrarle mi poema primero? Vamos a ver a quién elegimos. Bueno, Sayori, Sayori se lo está ganando a pulso, ¿eh? Vamos a ver qué dice. Vamos a ver si es que le agrada, o al menos si le desagrada por una vez en su vida algo que yo haga. ¿Lo piensa? Silver, realmente amo tus poemas. No puedo creer que hayas escondido esto. ¿Eh? No estoy escondiendo nada. Pero... Tus poemas son tan buenos. Ayer, y este también. No puedes decirme que no has hecho esto antes. Quiero decir... ¿Eres realmente la única que se siente de esa manera, entonces? ¿Eh? De ninguna manera. Ni siquiera Natsuki. Bueno, supongo que Natsuki es la menos propensa a admitir cuánto le gusta algo. Pero no creo que sea eso. ¿Qué quieres decir? Bueno, creo que seré honesto al respecto. Es mucho más fácil escribir poemas cuando estoy pensando en ti. Esto me huele a resultados sexuales. Netamente sexuales. ¿Eh? ¡Guau, guau, guau, guau! Deja de pensar cosas raras, idiota. Solo quiero decir que eres una persona realmente expresiva, supongo. ¿Cómo se supone que voy a escribir poemas sobre mi propia estúpida vida? Rayos, así de triste es nuestra existencia. Pero de alguna manera, haces de todo en tu vida una aventura. Incluso las pequeñas cosas. ¡Me gusta cocinar! Oye, 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 estamos teniendo una discusión seria de quién me inspira y tú quieres cocinar. No hablemos de eso. Eje, je, je, je. Entonces, sí. Creo que lo que estoy diciendo es que puedo sentir más sentimientos a través de ti de lo que puedo a través de mí mismo. Tenemos ese tipo de conexión extraña. Es tu culpa meterte en mis asuntos todo el tiempo. ¡Eh! No sé si te entiendo. ¿Me estás diciendo que eres un sundere? Oye, aguanta. Yo no soy sundere. No me ofenda, por favor. Suspiro. En serio. Nunca entiendes cuando intento explicarte las cosas, ¿verdad, Sayori? Palmeó la cabeza de Sayori. ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! No soy una niña, ¿sabes? ¿Estás segura de eso? Mmm, tal vez. Sayori comienza a juguetear con su lápiz entre sus manos. ¡Eh, Silver! ¿Me darías tu poema? Oh, a ver, encantado, ¿eh? Que yo me inspiré en ti y te lo doy a ti. ¿Por qué no? Si eso me hace ganar puntos para, tú sabes, armar rompecabezas, pues te lo doy. Y el poema también. ¿Cómo que quiero conservarlo? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno. Es la primera vez que escribes algo para mí. ¡Je, je, je, je! ¿Eh? Sayori, lo estás malentendiendo. No escribí esto para ti. ¡Je, je, 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 je! ¿Ya estás escuchando? Bueno, lo que sea. Te lo daré cuando vayamos a casa. Y te pongas a armar rompecabezas conmigo, ¿sabes? ¿En verdad? ¡Snap! ¡Snap a ti! ¿Quién le golpeó? ¡Je, je, je, je! ¡Ropí mi lápiz! Sayori se inclina rápidamente para recoger la pieza de que dejó caer, pero al no prestar atención a su entorno, ella choca contra mí. ¡Oh! ¡Lo, lo, lo siento! Está bien, está bien. Lo conseguiré para ti. Me inclino y tomo su lápiz roto. Sayori se agarra del escritorio a su lado para apoyarse con las rodillas semblando. Soy un poco torpe hoy. ¡Hoy, mañana y siempre! Vamos a sentarnos, Sayori. ¡Sí, sí! Agarro el brazo de Sayori y le ayudo a sentarse en el escritorio. De todos modos, todavía no he leído tu poema. ¡Oh! Lo siento, me olvidé de eso. Pero no es tan bueno como el tuyo. Por Dios, no te preocupes. Estoy seguro de que me gustará. ¡Muy bien! ¡Oh! Esta vez es más largo y no me refiero... Bueno, sí me refiero a poema, no quiero que piensen otra cosa. ¿Qué cosa? Eso. Muy bien, vamos a leerlo con mi hermosa voz asquerosa de narrador de cuento barato. ¡Sí! Muy bien. Botellas. Levanto mi cráneo como la tapa de un tarro. Es un lugar secreto donde guardo mis sueños. Pequeñas bolas de luz solar, todas frotándose con gatitos. Con mi índice y pulgar, una sacaré. Es caliente y ardiente, pero no hay tiempo que perder. A la botella lo regresaré. Pongo la botella en el estante con las demás. Pensamientos felices, pensamientos felices, pensamientos felices en las botellas. Todas en fila. Mi colección, muchos amigos me hace. Cada botella, una estrella para pases a ser. A veces mi amigo se siente de cierta manera. Una botella viene para el día salvar. Noche tras noche, más sueños. Amigos tras amigos, más botellas. Profundo y profundo van mis dedos. Como explorar una cueva oscura. Descubrir los secretos que se esconden en los rincones y grietas. Y esto no es más largo porque el papel no es más grande. Excavando y excavando, raspando y raspando. Soplo el polvo de mis tapas de botella. No parece que el tiempo haya transcurrido. Mi estantería vacía podría estar un poco más. Mis amigos, a través de mi puerta cerrada miran. Finalmente todo hecho. Abro y vienen mis amigos. Dentro vienen con mucha prisa. ¿Tanto quieren mis botellas? Las saco del estante, una tras otra. Dándosela a cada uno de mis amigos. Cada una de mis botellas. Pero cada vez que lo dejo ir, contra el suelo se rompen. Bajemos un poco que no leo bien. Pensamientos felices. Pensamientos felices. Pensamientos felices por todo el suelo están. Se suponía que fueran mis amigos. Mis amigos que no sonríen. Todos gritan. Suplican. Algo. Pero solo escucho eco, 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 eco. En mi cabeza adentro. Wow, esto es muy profundo. Y algo me dice que esto es, si lo analizas bien, spoiler de primeras. Para lo que viene a Natsuki. No sé. Felicidad y luego todo desesperación. Es lo que entiendo. Santa cachucha. Sayori, ¿realmente escribiste esto? Por supuesto que sí. ¿No te dije ayer que iba a escribir el mejor poema de todos los tiempos? Sí, pero quiero decir, no esperaba algo como esto viniendo de ti. Mónica me enseñó mucho. Y el poema también. Y he estado realmente en contacto con mis sentimientos recientemente. Oh, te refieres a lo nuestro que está creciendo ahí de a poquito, ¿eh? Ya veo, eso es casi espeluznante. ¿Espeluznante? Bueno, no exactamente. Tal vez porque estoy tan acostumbrado a que seas alegre. Bueno, no importa. Estoy pensando demasiado en eso. El punto es que salió bien, así que deberías estar orgullosa de ello. Oh, gracias. Oh, me encanta. Siento que... Siento que debería expresarme de esta manera. Incluso me ayuda a entender mis sentimientos un poco mejor. Escribir es como magia. Te has apasionado mucho en esto, ¿eh? Espero que sigas así. Sí. Escribir es lo mejor. Voy a seguir escribiendo hasta que muera. Bueno, si es que no te da Parkinson. Tú sigue, tú sigue. No te adelantes. Sairi siempre tuvo la costumbre de obsesionarse con algo antes de dejarlo una semana después. Como yo. Me pregunto si esta es una de esas veces. Pero ver la pasión en sus ojos hace que sea difícil para mí ser pesimista. Bueno, vamos. ¿Quién es la siguiente? Vamos a empezar esta vez a la inversa. Bueno, que ya Sayori tiene un lugar privilegiado. Pero bueno, esta vez con las chicas. Que Mónica empiece. A ver. Hola de nuevo, Silver. ¿Cómo va la escritura? Muy bien. Bien, supongo. Tomaré eso. Mientras no esté yendo mal, estoy feliz de que estés aplicado. Tal vez pronto hagas una obra maestra. No contaría con eso. Nunca se sabe. ¿Deseas compartir lo que escribiste hoy? Claro, aquí tienes. Le doy mi poema a Mónica. Creo que está decepcionada. Está bien. Es bastante bueno. Y el poema también. Rayos, debo dejar de hacer estos chistes. Me hace pensar en Sayori. Como en el otro que escribiste. Es que todo nos conduce a Sayori. Estaba escrito en mi destino. Ustedes no son como el dúo dinámico. Eso es como exagerado. Sí, probablemente. Pero pasas mucho tiempo con ella. Incluso en este club, ¿verdad? Por otra parte, no te culpo por ser un poco tímido. Yo no soy tímido. Es solo que soy Zundere. Solo estoy bromeando. Sé que tomo un poco de tiempo para ser amigos con todos. Pero Yuri y Natsuki son personas súper interesantes. Así que no temas darle su tiempo. Y puedes hablar conmigo de vez en cuando también. No soy como una inalcanzable ni nada, ¿verdad? Ah, no. No es nada así. Todavía me estoy acostumbrando a estar aquí. Eso es todo. Sí. Lo siento si te estaba presionando o algo así. Realmente no quise decir eso. Rayos, aunque ponga esas expresiones. No me transmiten lo que Natsuki, Yuri o Sayori rayos. De verdad, no me llega, ¿sabes? No, no te preocupes. Entendí lo que dices. Bueno, está bien. Pero de todos modos, ¿quieres leer mi poema ahora? Me gusta cómo resultó esta. Así que espero que tú también lo hagas. Muy bien, echemos un vistazo. Ok, dado que es el poema de Mónica, vamos a poner... Vamos a ponernos serios. Muy bien, guárdame. Los colores, no se detienen. Brillantes, hermosos colores, intermitentes, expandiéndose, perforando, rojo, azul, verde. Una sin fin, cacofonía, desinsentido. Ruido, el ruido no se detiene. Violentas, ásperas ondas, chirrando, chillando, perforando. Seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. Perdón. ¿Cómo tocar una pizarra en tocadisco? ¿Cómo tocar un vinilo en una piza? Un sin fin, poema, sin sentido. Pero hay más, hay más. ¡Cárgame, cárgame! ¡Oye, oye! Esto es demasiado radical para mí. Esto es una clara muestra de que tú quieres armar rompecabezas conmigo, ¿verdad? Oh. Es incluso más abstracto que tu último, ¿eh? Supongo que es solo la forma en que escribo. Lo siento si no te gusta. No, nunca dije eso. Es un tipo de cosas que nunca había visto antes, supongo. Me gusta jugar con mi espacio en el papel. Los árboles del mundo te odiarán por esto. Eligir dónde y cómo espaciar las palabras puede cambiar totalmente el estado de ánimo del poema. Es casi como magia. La forma en que escribí las líneas realmente cortas hace que parezca que están tratando de hablar por sobre el ruido. Esto... Ya veo... Esto... Deberías dejar las drogas, ¿sabes? Aún me cuesta decir de qué se trata. Oh, es verdad, no lo analizamos. ¡Ja, ja, ja! A veces preguntar de qué se trata un poema no es la pregunta correcta. Un poema puede ser tan abstracto como una expresión física de un sentimiento o una conversación con el lector. Así que, poniéndolo de esa manera, no todos los poemas son sobre algo. De todas formas, aquí está el consejo del día sobre la escritura de Mónica. A veces te encontrarás frente a una decisión difícil. Cuando eso ocurra, no te olvides de guardar tu juego. ¡Ja, ja! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! Ya, ya, ya me estás diciendo todo con esto. ¡Vamos a guardar! ¡Ta, ta, ta, ta! ¡Tín! Aquí está, guardemos. ¡Ja, ja! No, que es broma. Regresemos. Lo guardaremos luego. Cuando eso ocurra, no te olvides de guardar tu juego. Bueno, eso. Nunca sabes cuándo puedes cambiar de opinión. Esto se está refiriendo a elegir diferentes rutas, ¿verdad? Yo estoy seguro de la ruta que he elegido ya. No me digas nada. O cuando algo inesperado puede suceder. Espera, ¿ese es el consejo incluso sobre escribir? ¿De qué estoy hablando? Creo que estás drogada. ¡Muy drogada! ¡Ja, ja, ja! Ese es mi consejo para hoy. Gracias por escuchar. Muy bien. Fingiré que no pasó nada de esto y que no vi consumiendo drogas a Mónica. Sigamos. Ahora, ¿quién enseño mi poema, entre comillas? Vamos a por Natsuki. Dejemos a Yuri para el final. ¡Ja, ja! Bueno, en realidad no es peor que tu último. He visto a Mebas con más talento que tú. ¡Oh, gracias, gracias! Muchas gracias. Pero tampoco puedo decir que sea mejor. ¡Uf! ¿Ah? ¿Uf qué? Ah, bueno. Cualquier cosa que no sea un tren de guerra lo tomaré como una victoria. Y me da la sensación de que probablemente eres la más crítica. ¡Ey! ¿Qué te hace? Espera. ¿Tal vez eso fue incumplido? ¡Ajá! Yo alegro ver que alguien reconoce mi experiencia. Bueno, entonces sigue practicando y tal vez serás tan bueno como yo algún día. ¡Ja, eso es! Eh, algo me dice que Natsuki perdió completamente el punto. Ahora que lo pienso, ese tipo de letra me recuerda al poema de Sayori de ayer. ¿Eh? ¿Piensas eso? Sí, bueno. Supongo que sí has sido amigo de ella durante tanto tiempo. Es posible que estás en la misma onda. Pero nunca me pareciste realmente como su tipo. Sayori tiene un tipo de repente. Bueno, no sé. Pero sinceramente, ¿cómo puede alguien tan tierna pasar tanto tiempo con alguien como tú? Es como si estuviera arrastrando un peso muerto. ¡Ugh! Eso fue un poco innecesario. Pero piénsalo de esta manera. Si no fuera por mí, ella probablemente volaría como soltar un globo. Podría decir que cada uno se cuida el uno al otro a nuestra manera. Sea lo que sea, no le entiendo. Oh, sí. Creo que se supone que debo mostrarte mi poema. ¡Toma! Ok, vamos a... ¡Vamos! Oh, mira. Es que ella es tierna y todo, ¿eh? Me encanta la canción de fondo que le ponen a Natsuki. A Ami le gustan las aranas. ¿Sabes qué oí de Ami? A Ami le gustan las aranas. Ásperas, retorcidas, peludas y feas aranas. Por eso no soy su amiga. A Ami tiene bonita voz. La he escuchado cantar mi canción favorita. Cada vez que cantaba el coro, al ritmo de las palabras, mi cora es... ¡La tía! Pero le gustan las aranas. Por eso no soy su amiga. Un día me lastimé la pierna. A mí me ayudó a ir a la enfermería. Intenté que no me tocara. Le gustan las aranas. Sus manos deben apestar. Por eso no soy su amiga. Ami tiene muchas amigas. Siempre la veo hablando con alguien. Probablemente sobre aranas. ¿Y si sus amigas también le gustan las aranas? Por eso no soy su amiga. No importa si tiene otros pasatiempos. No importa si lo tiene en privado. No importa si no hace daño. Es asqueroso. Ella es asquerosa. El mundo es mejor sin amantes de aranas. Y se lo contaría a todos. Oh, esto, esto... A ver, si tuviera que decir quién es Ami, creo que se refiere a Mónica. ¿O no? O un mensaje de resentimiento para Yuri, su mejor amiga. Ya lo veo. Es que es así, ¿verdad? No está mal, ¿verdad? Es bastante más largo que el de ayer. Y no me refiero al poema. El de ayer fue demasiado corto. Oh, bueno, no me ofenda. Yo sé que no di la talla, pero... Puedo enmendar mis errores. Tú déjame intentarlo de nuevo. Estaba calentando. ¿En serio? Espero que no hayas pensado que era lo mejor que podía ser. No, por supuesto que no. De todos modos, el mensaje es bastante sencillo en este poema. ¿Dónde lo que debe explicarlo? Eh, sí, supongo que sí, rayos. A veces puede explicar poemas complicados con analogías mucho más simples. Y ayuda a las personas a darse cuenta de lo estúpidas que son. Creo que sí se está refiriendo a Yuri. Al igual cualquiera, estaría de acuerdo con el tema de este poema sobre un idiota ignorante. Creo que realmente se está refiriendo a Yuri. ¿Conoces gente así? Por supuesto. Se trata de cómo todos piensan que mi... Eso no importa, puede ser sobre cualquier cosa. Lo he escrito para que sea fácil relacionarse con él. Todos tienen algún tipo de pasatiempo extraño o un placer culpable. Oh, se está refiriendo al manga, ¿verdad? Algo que tienes miedo es que si las personas lo descubren, se burlarían de ti o pensarían menos de ti. Oh, entiendo cómo te sientes. Yo juego novelas visuales, te entiendo. Ok, no. Pero eso solo hace que la gente sea estúpida. ¿A quién le importa lo que le gusta a alguien siempre y cuando no lastima a nadie y los hace felices? Creo que las personas realmente necesitan aprender a respetar a los demás por gustarle las cosas raras. Eh, ciertamente concuerdo contigo, ¿sabes? Bueno, definitivamente tienes razón. Pero, pero hay algo importante acá, ¿eh? Y el tío Silver te lo va a decir. Si te gusta algo, oye, ¿qué importa? ¡A la mierda el resto! Oye, si te hace feliz, hazlo. Pero, bueno, definitivamente tienes razón. Al menos me puedo identificar con eso. Y estoy seguro de que muchas otras personas también pueden. Sí, sí, creo que muchas que juegan esto se sienten identificados, pero ya está. Oye, acéptalo y a la mierda el resto, ¿sabes? Hay que tener la suficiente personalidad para asumirlo y que no te afecte. Es lo que mejor hago después de todo. No me gusta escribir a menos que haya un buen mensaje para hacerlo. Cómo transmitir emociones es importante. Pero quiero decir que la gente piense, no se lo sienta. Recuerda eso. Voy a escribir una buena para mañana también. Así que espéralo. Ok, vamos a estar día tras día eligiendo palabras al azar. La próxima abreviaré todo esto y, bueno, será rápido e indoloro. No verás sufrir, no me verás sufrir eligiendo palabras. Y, bueno, ahora, ¿a quién le enseño mi poema? Bueno, tenemos a Yuri y también tenemos a Yuri. Rayos, qué difícil decisión, pero creo que elegiré a Yuri. En serio, cámbianle el texto o algo, no sé. Veamos, ¿qué has escrito hoy? Bien hecho, Silver. Oh, gracias. Tus habilidades ya están mejorando. ¿De verdad? Gracias, Yuri. Viniendo de ti, eso significa mucho. ¿Eh? No, no es nada. Estoy feliz de ayudar a inspirar a otros escritores. Sé que eres nuevo en esto, así que no te preocupes tanto si parece que no puedes hacer que tu poema se sienta perfecto. No necesitas tener miedo de ser un poco más atrevido. Las metáforas pueden recorrer un largo camino. No sientas que necesitas trabajar tu cerebro como si girara un montón de engranajes. Intenta dejar que tu mente deambule por sus sentimientos y escribe las cosas que ves y oyes. Esa es una manera de permitir verdaderamente a que tu lector vea tu mente. Bueno, van a ver puro hentai. Es un ejercicio muy íntimo. No, ya veo. No me conviene hacer eso, ¿sabes, Yuri? Esa es una técnica ciertamente interesante. Gracias por compartirlo. Tengo, bueno, un ejemplo de eso, si quieres leerlo. Por supuesto. ¿Ese es el poema que escribiste hoy? Yuri asiente y tímidamente me da su poema. Ok. Vamos a leer el poema de Yuri. El mapacho. Sucedió en la oscuridad de la noche mientras yo cortaba pan para un bocadillo. Mi atención fue atrapada por el paso de un mapache fuera de mi ventana. Eso fue, creo, la primera vez que noté mis extrañas tendencias como un humano no ordinario. Bajemos un poco. Perfecto. Le di al mapache un pedazo de pan. Mi subconsciente, consciente de la conciencia, bien consciente de que un mapache que se alimenta siempre regresa por más. La tentadora belleza de mi cuchillo de corte fue el síntoma, el pan, mi curiosidad hambrienta, el mapache, un impulso. La luna incrementa su fase y refleja mucha más luz en el cuchillo de corte, la misma luz que brilla en los ojos de mi amigo mapache. Corte el pan, fresco y suave. El mapache se emociona. O tal vez solo estoy proyectando mis emociones en el recién satisfecho animal. El mapache ha empezado a seguirme. Se podría decir que nos hemos acostumbrado bastante el uno al otro. El mapache se vuelve cada vez más hambriento. Así que mi pan es útil siempre. Cada vez que blandigo mi cuchillo de corte, el mapache me muestra su emoción. Una descarga de sangre, acondicionamiento parloviano clásico, corto el pan y me alimento de nuevo. Ok, esto es muy tétrico, Yuri. Yuri, deja de ver tantas películas de terror y leer tanto. Me estás asustando. Estaba un poco más atrevida con esto que ayer. Bueno, definitivamente ahora sé que comes mapaches. Puedo ver eso. Oye, creo que tienes un poco de pelo en la boca. Es mucho más metafórico. Sí, metafórico. No sé si es mi culpa, pero no puedo comenzar a imaginar de qué se trata este poema. Tengo miedo, ¿sabes? Eso es correcto. Está un poco más cerca de mi estilo de escritura preferido. Usar el poema como lienzo para expresar imágenes vívidas y transmitir emociones a través de ella. Sí, si lo tomo al pie de la letra, entonces ni siquiera puedo entender lo que se supone que significa. Bueno, si lo tomas al pie de la letra, sabes que se come un mapache todos los días. Bueno, creo que es algo con lo que diferentes personas pueden identificarse a su manera. Quería expresar la forma en que se siente para complacer en mis pasatiempos más inusuales. ¡Comer mapaches! Es el tipo de cosas que generalmente me veo forzada a guardar para mí. Sí, ya sé. Tu tendencia a comer mapaches es terrorífica. Entonces, a veces disfruto escribir sobre ellos. Ah, eso es gracioso. Mejor berrío para no llorar. ¿Eh? ¿Keno Anatsuki también escribió algo sobre eso? ¿Sobre alguien siendo ridiculizado por un extraño interés? ¿Eh? ¿Ella, ella lo hizo? Sí. Ella estaba hablando de que no importa lo que sientas, siempre y cuando no estés lastimando a nadie. Ella tiene razón. ¡Oh, mira su cara de determinación! Ah, quiero decir, ¿ella realmente se siente de esa manera? Sí. Parece que ustedes dos tienen eso en común. Eso es... Bueno, eso es interesante. Para mí, ella parecía el tipo de persona que se burlaría de mis aficiones. Pero supongo que es culpa mía por juzgar. ¿No es así? Ah, por favor no le digas que dije eso. No te preocupes, no tengo ninguna razón para hacerlo. Está bien. Bueno, gracias por compartirlo conmigo. Y el poema también. ¡Por Dios, para de hacer esos chistes tan repetitivos! Bueno, Lily, si tú lo dices me detendré. Bueno, quizás no. Después de todo, si no hubiera aprendido a abrazar a mi propia rareza, probablemente me odie a mí misma. Podría estar despotricando un poco ahora. Pero me alegro de que seas un buen oyente. A buen entendedor, pocas palabras dicen, ¿no? Bien, todo el mundo. Todos hemos terminado de leer los poemas de los demás, ¿verdad? Tengo algo extra planificado hoy, así que si todos pudieran venir a sentarse al frente de la sala... ¿Es sobre el festival? Bueno, algo así. ¿Realmente tenemos que hacer algo para el festival? No es como si pudiéramos armar algo bueno en unos pocos días. Terminaremos avergonzándonos a nosotros mismos en lugar de conseguir nuevos miembros. Esa es una preocupación mía también. Realmente no me vea bien con los preparativos del último minuto. No te preocupes tanto. Vamos a mantenerlo simple, ¿de acuerdo? No necesitaremos mucho más que algunas decoraciones. Sayori ha estado trabajando en carteles y ha diseñado algunos folletos que podemos distribuir durante el evento. Está bien, eso es genial y todo. Pero eso no nos dice lo que vamos a hacer realmente para el evento. Oh, lo siento, creí que ya habías escuchado. Vamos a actuar. ¿Eh? ¿Actuar? Ah, oh, Mónica. Sí, vamos a tener una actuación de poesía. Cada uno de nosotros elegirá un poema para recitar durante el evento. Pero lo bueno es que también vamos a dejar que alguien más suba y recite poemas también. Sayori lo está poniendo en todos los carteles por si alguien quiere prepararse antes de tiempo. Sayori, que ha estado pintando un póster, nos lo muestra para que lo veamos. ¿Estás bromeando, Mónica? No, no empezaste a poner esos carteles así. Eh, bueno, lo hice. ¿De verdad crees que es una idea tan mala? Bueno, no. No es una mala idea. Pero no me escribí para esto, ya sabes. No hay forma de que vaya a actuar frente a un grupo de personas así. Yo estoy de acuerdo con Natsuki. Oh, me encanta. Nunca podría en mi vida hacer algo así. Imaginando a Yuri sacude su cabeza con miedo. ¡Chicas! No, Sayori. Entiendo lo que dicen. Recuerda que Natsuki y Yuri nunca compartieron sus poemas con nadie hasta hace apenas un par de días. Es mucho pedirles que reciten sus poemas en voz alta en una sala llena de gente. Creo que pasé por alto eso. Entonces, lo siento. Pero, todavía creo que debemos dar lo mejor de nosotros. Somos los únicos responsables del destino de este club. Si comenzamos el evento y cada uno realiza un buen desempeño, entonces inspirar a otros a hacer lo mismo. Cuántas más personas actúen, mejor podremos mostrarles a todos de qué se trata la literatura. Sí. Se trata de expresar tus sentimientos. Tener intimidad contigo mismo. Bueno, para eso tienes tus manos, Sayori. Muy bien, gente. Lo dejaremos aquí porque... No sé por qué. Porque creo que el tiempo se me está pasando un poco. Así que nada. Lo dejaremos aquí. Continuaremos la siguiente vez. Espero verlos el siguiente episodio. Pero, ¿por qué dices eso? Nadie te ve y tú tampoco los ves. Bueno, bueno. Cálmate, por favor. Ya, no me grites. Bueno, eso. Espero verlos el siguiente episodio. Silver out. Rayos, eso de tener intimidad contigo mismo, con tu mano puedes y ya.